Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis mañanero Y bueno, 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 bueno Está el horno calentito, calentito, calentito De momento fijaros un poquito el esquema del SP500 A mí me gusta, esto es un esquema de una hora Es algo, bueno, pues poquito tiempo, ¿no? Pero veis cómo tiene una caída Tiene una zona de intento de recuperación Otra caída, ahora tendrá otra zona de intento de recuperación Y vemos cómo lo reflejamos en el RSI Que es una caída, uno o dos toques a la parte de suelo Subimos, otra caída, uno Ya veremos si da dos toques al suelo y subimos Y volvemos a caer, etcétera, etcétera Esto es un típico esquema de me voy para abajo Ahora bien, ¿qué pasa? Que tiene desde el momento esta zona de soporte En los 4.460, más o menos Y bueno, pues ahí está un poquito Pues queriendo quedarse, queriendo quedarse De momento el objetivo yo lo tengo en los 3.550 Ya veremos a ver si llegamos Y que yo creo que sí Porque después de la que Ya ayer dijeron que iban a acelerar Toda la venta de bonos que tienen Toda la venta de bonos y la parte hipotecaria La van a acelerar en el doble De la última vez que se hizo Así que se van a quitar toda la morralla que tienen de encima Van a limpiar sus cuentas Les da igual caiga a quien caiga Así que bueno, pues hay que estar atentos a esas cosas Subirán seguramente Ahora en la reunión de mayo Ese 0.50 También porque le interesa a Biden Evidentemente Y ya está Y a partir de ahí Bueno, ya veremos Luego el resto ya creo que ya lo regularán De 0.25 a 0.25 En función de lo que haga falta en cada momento Y bueno, dicen que bueno Pueden ser un poquito flexibles Con... Esperábamos que esto de flexibles Tienen lo justo O sea, esto de flexibles Tiene lo mismo que una lámina de acero En fin Bueno ¿Qué tenemos el DAX? El DAX pues hoy se ha despertado Lo tengo por aquí un poquito Un poquito positivo Aquí está 0.31 Bueno, no es que sea una maravilla Pero ahí está Tiene pinta de no querer hacer absolutamente nada De momento Y esperar a la apertura De Wall Street En... El IBEX ¿Vale? Está en un punto Es mucho Me parece a mí la sensación Incluso ha abierto con gapa al alza A mí me parece que es mucho Bueno, ya veremos qué pasa después Ojalá vaya todo hacia arriba Pero yo todavía creo que Esto... Tiene que dar un poquito El Total Market Bueno, ahora lo vamos a ver Pero bueno No tiene... No está mal No está mal Ahí recuperando ahí un poquito de... ¿Y qué pasa con Bitcoin? Pues Bitcoin En el canal que dibujábamos ayer Vemos como en diario Esto lo pongo para que veáis en diario Vamos a ir viéndolo por partes En diario pues se ve Pues tenemos un canal Que lo hemos perdido Y estamos haciendo el pullback Pues después de perderlo Para intentar recuperarlo Si no se recupera Pues nos iremos para abajo ¿Para dónde? Pues yo ya creo que sabéis Que es la zona de 42 Creo que es la que... Es la que debería de funcionar Si no tenemos la de 40 y medio Pero vamos, la de 42 Que tenemos unas confluencias Con la media de 50 La media de 100 Tenemos este máximo Que hizo aquí ¿Vale? En 41, 9, 7, 7 Bueno, 42 Venga ahí ¿Vale? Entonces, bueno Creo que puede ser una zona En la que caigamos Y bueno, pues a partir de ahí Otra vez para arriba ¿Por qué creo eso? Pues mira Entre otras cosas Porque si os fijáis Estamos en la zona de 50 Intentando sostenerla en diario También porque quiero que haga eso Está, al final Muchas veces nos condicionamos ¿No? Y... Pero no tiene por qué Yo... Sabéis que siempre tengo La parte de atrás Bastante bien cubierta Y ahora vamos a ir A otro esquema Diferente Pero bueno Hay que ver estas cosas ¿No? En 4 horas vemos Pues ese canal ¿Vale? Que yo los trazo en 4 horas Tenemos la parte superior del canal Bastante bien definida Y la parte inferior Con un toque Dos toques Y tres toques Aquí se perdió Nos hemos venido por fuera Y estamos haciendo ese pullback ¿No? Este pullback normalmente Lo que suele hacer es Pum Y para abajo ¿Vale? Esto es algo que es normal En 4 horas No ha llegado a 70 puntos O sea Perdón A 30 puntos En sobreventa Bueno Pues creo que puede hacer todavía Un intento de subir Y otra caída Creo que otra caída Más va a haber Si no la hay Fantástico ¿Vale? Las compras hechas Genial Yo tengo Sabes que tengo La compra de aquí En la media de 200 Y no ha llegado No ha llegado Joder mía Que desastre Que desastre Que desastre No Las otras 3 están hechas Entonces bueno Está bien No Tampoco Era 1 2 Y 3 Nos falta esta cuarta Y después ya veremos ¿No? ¿Qué pasa con Ethereum? Pues Ethereum está Intentando recuperarse Exactamente igual ¿Vale? No ha pasado absolutamente nada Y bueno Pues está intentando Hacer exactamente lo mismo Tiene en 3078 De hecho tiene esta zona Que aquí fue un apoyo Aquí fue una resistencia Entonces bueno Bien Bien Haciéndolo normal Son retrocesos normales Es decir Es que estamos viendo Demasiadas catástrofes Ya por ahí Y yo que sé Ya vimos los retrocesos ¿No? Pero si medimos Por cierto Ayer en el vídeo de la noche Que os lo dejo por aquí arriba Está el tema de Hacienda Creo que es suficientemente importante Como para prestarle Un poquitito de atención ¿Vale? Que casillas son Que nos dice Que nos dice Hacienda Directamente De primera mano Además tenéis un link Cojonudo Para ver todo ese texto Es bastante sencillo Es muy muy sencillo ¿Vale? Y ver que es lo que hay De momento Esto es 50% De Fibonacci Es justo donde hemos hecho La primera parada La siguiente parada Debería ser aquí En la línea blanca O entre Incluso hasta la línea blanca Y la línea Pero vamos Yo creo que la línea blanca Con esta confluencia De la media de 150 Aquí yo creo que debería ser La zona de eso Más o menos de 42 Donde paremos ¿Vale? Entonces bueno Muy atentos de verdad Echarle un ojo Al vídeo de ayer Los que no lo habéis visto Seguro hay más de uno Que ya me ha dicho Que lo tiene que ver Varias veces Porque tiene que tomar nota Pero vamos Que tenéis el link De Hacienda Directamente de Hacienda Es lo que dice Hacienda O sea ya no me invento nada ¿Vale? No, no Ya sabéis que yo soy un canal Que me gusta ir con datos Y no con Con dimes y diretes Y con cosas que Bueno pues pueden ser verdad o no Bueno pues ahí están Para que los veáis Y el camino se demuestra Entrando Ahí está lo escrito ¿Qué pasa con la dominancia? Bueno de momento Hizo esa vuelta Ahora está metiéndose Un pequeño cataplum Vamos a ver como termina el día Porque claro Esto aquí puede haber Un rebote importante O O O Un camino hacia el final De este camino Que estamos recorriendo ¿Vale? El total market Si que se está recuperando Un poquito Al final se vino Prácticamente a la zona De nuestra línea nitro Ahí pum Empezó a rebotar Pero la EMA 20 Le está diciendo Eh Estoy aquí Estoy aquí Ya más me estoy curvando Hacia abajo No estoy guapa Para A ver El dibujo Os lo voy a explicar El dibujo Que yo pienso que va a hacer De momento Es EMA 20 Todavía caer Cruzarse Con la 30 Aquí Y luego Dar la vuelta ¿Vale? Y volver a seguir Eso es lo que yo creo Ya veremos a ver Si es lo que hace O no es lo que hace En función de lo que estoy viendo Ahora ¿Vale? ¿Por qué? Porque hoy es jueves ya Nos quedan Viernes, sábado y domingo Aparte del día de hoy Evidentemente Para cerrar la semana Y cerrar la semana Puede significar Lo que ya sabemos ¿Vale? Estamos perdiendo No solamente la zona de 50 Sino la EMA 20 Si perdemos esto Nos vamos a meter Una hostia importantísima ¿Vale? El último soporte Que nos queda Es esto Con esta zona ¿Vale? La zona de 42 y medio 42 Ojo ¿Vale? Muy atentos Porque si perdemos esto Es bastante probable Que volvamos a ver De momento Y al menos Yo creo que los 36 y medio O sea Yo lo digo Ya sabéis que esto está Dentro de mi teoría Y dentro de los movimientos Que llevo bastante tiempo Diciendo Pero Vamos a ver Si se cumplen O no se cumplen Estamos en esa semana Crítica Crítica Y esto es súper importante De verdad Bueno El oro El oro sigue bajando Es decir A pesar de la que cae Cómo están las cosas El oro Bueno Está un poco en indecisión Ha caído más Luego se recupera Y está tonteando En esta zona Pero porque tiene que Coger dinerito aquí ¿Vale? Llegar el momento Que luego siga subiendo Y para arriba Y sigamos ahí Pues eso Están felices Para el que no sabe Para el que no tiene Ni idea Porque hay gente Que es que habla Y no tiene ni pajo La idea Pues llevamos desde Los 1700 y poquito Con el oro ¿Vale? Entonces claro Evidentemente El porcentaje de beneficio En este tiempo No está mal ¿Vale? Es un ocho y pico ¿Vale? Estamos más o menos Combatiendo la La El IPC ¿Vale? Y en el mismo tiempo Si vemos lo que ha bajado Bitcoin Nos da la risa ¿Vale? Si es que el GTI Es muy tonta Y no sabe Lo que es invertir Y lo que hacen es jugar De momento Bueno Lo he dicho Soporte 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 Aquí tenemos Un soporte En breve ¿Vale? Que debería de tocar Tocar Y ya empezar Un camino alcista Que es el que queremos Aprovechar Un camino hacia arriba Y esperemos que no lo pierda Pero bueno Si lo pierde Es oro Es decir Es que esto Va muy lento Va muy lento Es para tener Un cierto capital Y bueno Pues que esté ahí Haciendo de las suyas Luego ya cuando sube Te dirán Ay que suerte has tenido No, no Es que llevo con él Ahí un rato Evidentemente Holdeando oro AMD 1.17 Bueno Pues el resto Está un poquito Más plano Coinbase También 1.36 Nvidia 1.149 Bien por Nvidia Y bueno Poca leche más Tesla 1.87 Que es la que está ahí Un poco dando más la nota Intentando hacer una Harami Aquí Y bueno Si la cierra Si cerrarse Por ejemplo Así el día Pues luego seguramente Mañana empezaría A seguir subiendo Pero bueno Tesla ya sabemos Lo que hay Puede subir En cualquier momento Con la cantidad De cosas que está haciendo Y con la cantidad De frentes abiertos Que tiene En cuanto a las altcoins Bueno Pues rebote generalizado Vamos a ver En la parte negativa Bueno Los presearch Ya están a 0.16 Siguen cayendo Siguen cayendo Y más que van a caer Creo yo Esto no le ha sentado Nada bien Y la política Que está llevando Presearch Ahora mismo Tampoco Es decir Están haciendo campaña En CoinMarketCap Y a la vez Están capando La salida De De Tokens Ellos dicen Por investigación Entonces Bueno Yo el otro día Intenté sacar Mil tokens De presearch Y resulta que Me dicen Que es que estoy En la cola De 700 y pico Personas Que hay delante mío Para Investigar Tal Bueno Pues vale Pues yo que sé Que investiguen Lo que quieran Pero claro Lo miro dos semanas Después Y sigo Estando en la cola De 720 Y ya les he escrito Un email Diciendo que si son Gilipollas O que a nadie se les pasa Si se van a estar Tocando los huevos Con el proyecto Pues que le den por culo Evidentemente Si voy a estar Haciendo algo Para que no me den Lo que me tienen que dar Imagino que se arreglará Y también Esto les está afectando Y por eso También está cayendo el precio O sea No es solamente Una cuestión De 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 que son tontos Vale Esto es el problema Quien con niños Acuesta Ya sabéis En muchos proyectos Pues bueno Pasa esto Entonces bueno Yo tengo ahí Mil tokencillos Sigo sumando tokens Y espero Que dentro de poco Me dicen No ya no estás En el 720 Ya estás en el 300 y pico Yo que sé Ya veremos Ya os iré informando Sobre esto Kipterium bajando Un 6,65% Alguien Alguien puso En Discord Que si entra en Kipterium Por lo que yo dije Yo no he dicho Absolutamente Nunca jamás A nadie que entre en Kipterium Es más No me gusta Kipterium Que están metiendo Un pepinazo Sí Pero yo nunca he dicho Nada de De que Kipterium Está guay para entrar O algo Cuidado Con estas cosas ¿Vale? Porque Porque ni de coña O sea No es un proyecto En el que yo entrase Yo sé que Algo había pasa en Kipterium Había mejorado Habían hecho una cosa nueva ¿Vale? Y por eso subió Pero yo no he dicho Nunca Nunca Que Kipterium Me guste Ni siquiera que yo haya metido Un solo céntimo En Kipterium ¿Vale? Zilica Bajando Pues bueno Está siguiendo El retroceso Que tiene que hacer Muchas veces Medir estas Kipterium De mi orden ¿Vale? Vamos a medirla Desde abajo Desde aquí Aquí arrancó Más o menos Y ver cuando llegan A su Golden Pocket En este caso Coincide prácticamente Con la EMA20 Nos habla un poquito De quizás Donde pueda rebotar El mercado ¿Vale? Tenemos que tenerlo en cuenta Y bueno Pues es un indicador más ¿Vale? A ver Igual que ahora vamos a ver Otro Enseguida Bueno pues las Alcoins Pierden poco Y ganan Tampoco es que ganan Una barbaridad Pero bueno Por lo menos recuperan Algo De lo perdido ayer De lo perdido ayer Bishwap Lo que hace Enginecoin 10.64 Bueno pues no está mal No está mal ¿Vale? Si termina abrazando Para intentar volver A llegar a la resistencia No está mal Mina Mir Nueve y pico Planet Spell Bueno Ayer que era la que más perdía Pues hoy intentando Recuperar Parte de lo perdido Rose Un set y pico Pues igual ¿Vale? Está intentando hacer Jaramis por aquí Y Jaramis por allá Pero bueno Vamos a ver como termina La fiesta Yo no la tengo todavía Muy clara hoy Dom Pues igual Haciendo de las De las suyas Cake Un 6% Bueno pues Una buena subida Hasta justo a la línea De tendencia La zona de resistencia De 10 11 Y pum Ahora retroceso Vamos a ver si después Ya puede volver A la carga un poquito Chili también está por ahí Giro Tita Un 5,5 Bueno pues ahí Todos intentando recuperar Un poquito Y las Alcoins Contra el Bitcoin ¿Vale? Vamos a ir por El porcentaje de cambio Que tenemos aquí En la parte más negativa Que son poquitas Bueno pues eso Celica Jasmine Bosson Protocol Y poca leche Porque es que no hay nada Esa está muy bien Está el mercado Hoy bastante bien En rebote Claro que el rebote No llega Ni de coña ¿Vale? Al punto que tenían antes ¿Vale? Pero por ejemplo ¿Veis contra el Bitcoin? Hemos visto Acabamos de ver en Jean Vamos a verlo Contra el dólar Subiendo un 11% Y apenas abraza la vela El día anterior Sin embargo Como Bitcoin está un poquito Más flojo Contra Bitcoin Sí que está subiendo más Entonces Si tenemos una entrada En el Jean Y lo pusimos Fijaros como ha respetado Justo la zona de soporte Que teníamos marcada Y hemos hecho por ejemplo Esta entrada El 10% ¿Vale? Bueno y posiblemente Llegué un poquito más arriba Pero bueno da igual Y me salgo En vez de contra el dólar Me salgo contra el Bitcoin Ostras Y luego Bitcoin se recupera Pues estoy haciendo Un doble trade Pero bueno Eso ya depende De cada uno Y la estrategia Que lleve Rose 6,98 Coti 5,50 Cake Claro imaginaros Que yo tengo una entrada En dólares Contra el Bitcoin Entonces bueno Yo primero he vendido euros Euros a dólares Esos dólares Los he convertido En 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 Convertido En Bitcoin Como Cojones De Claro Eso Esto Esto Es que como Esto de Hacienda Son imbéciles Y como no saben Fijaros si lo han hecho Enrevesado Porque no saben En el que mundo En el mundo En el que Es esto No saben Lo que es esto Entonces Es una auténtica locura Pero bueno Es lo que tenemos Así que bueno Vamos a terminar Con Bitcoin Por la mañana Mañanera Intentando hacer Vamos a ponernos En cuatro horas Para ese pullback Y está intentando Toque Toque Y desde Cada vez De más arriba Tocar ahí En esa línea De tendencia El volumen Veis que está bajando Baja 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 Bueno Hasta acaba de empezar Tampoco le podemos decir Que en media hora Tienes que subir Todo eso Bueno Vamos a ver Que nos cuenta Y si realmente Tiene fuerza para pasarlo Yo creo que no Yo creo que por lo menos A la media de 200 O incluso un poquito Más abajo Se podría ir Y Quien dice un poquito Vete todas a ver Luego Lo importante ahora Vamos a ver Si aquí formamos Una cuñita Desde algún punto De tal forma Que luego la rompamos Al alza Y podamos hacer algo Algo en condiciones Así que bueno Paciencia Paciencia Y mucha más paciencia Es lo que hay que tener Y como os digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao Chao Y que la paciencia Y que la paciencia Y que la paciencia